Nos preocupa la calidad del aire que respiramos en Málaga, nos preocupa la seguridad de las personas que nos desplazamos por Málaga, nos preocupa el tiempo que echamos en las cosas, el dinero que nos gastamos para movernos por la ciudad. Y en esta actividad lo que queríamos desde Málaga ahora era organizar una actividad de ciencia ciudadana en la que las personas participamos de manera horizontal en saber si todos esos daños, todos esos impactos de la forma de movernos por la ciudad son reales o no son reales. Comparar un poco los distintos medios de transporte que utilizamos para movernos, medios y modos. Y lo que vamos a hacer hoy es justamente medir dos rutas por la ciudad que se utilizan habitualmente muchas veces al cabo del día para luego establecer cómo cada uno de esos medios hace el daño o no hace daño. Al contrario, ventaja e inconveniente de cada uno de esos modos de transportarnos, pues para eso, para la seguridad de las personas, para la salud de las personas, para la economía de las personas. Se trata de ir respetando todas las normas de circulación, de tránsito, respetando la legalidad totalmente. Se trata de recoger las dificultades. Las tres principales razones para desplazarnos todos los días en Málaga son para ir al trabajo, ir a comprar, ir de ocio, ir a hacer gestiones administrativas. Son dos rutas muy bien buscadas precisamente para demostrar, para que se puedan extender a cualquier caso de la ciudad porque son las principales razones por las que la gente se mueve en Málaga. Y resulta que son las dos principales rutas en las que te encuentras medios de transporte que se fomentan desde el ayuntamiento, básicamente el coche, y todos los demás quedan ralentizados, quedan discriminados o condicionados por la vía de los coches. Son dos rutas muy bien buscadas. Son dos rutas muy bien buscadas.